La apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela ha sido un tema desde la campaña presidencial de Colombia y muchos vaticinaban que la reapertura se haría incluso un día después de ser proclamado presidente Gustavo Petro. Sin embargo, hace una hora el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció en su cuenta de Twitter que se dará apertura conjunta entre las fronteras de Venezuela y Colombia el próximo 26 de septiembre. 12 minutos más tarde, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hace público este anuncio confirmando el compromiso de su gobierno para restablecer las relaciones de hermandad, indicando que como primer paso se reanudará la conexión aérea y el transporte de carga entre nuestros países. En las próximas horas esperaremos pronunciamientos de las autoridades del Departamento del Norte de Santander. Para el diario del Pueblo reportó María Betina Angulo, la voz del pueblo en la frontera.